La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 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 Ah, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? ¿Hay un barbito? ¿Hay un barbito? ¿No, sí, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. Taka que tú? ¿Qué es? No, no, no! Pero tú vas a mami. ¿ wn? ¿2? No puedo hacer algo. No puedo hacer algo. Si tú te guió, te diga que yo no hablo. Si, haz algo así. No puede hacer algo bien. ¡Oye! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.